Bueno, estamos en el evento de Fortnite, vamos a ver qué pasa esta vez, bueno, ya estoy grabando, espero que no pase nada, que no se caguen los servidores ni nada por el estilo, pero esto va a estar subido en el canal por obvias razones, estoy aquí con mi primo otra vez, vamos a ver cómo nos va, obviamente no se va a matar nada, no se va a hacer absolutamente nada, en este momento según el conteo que tengo, faltan 4 minutos 4 minutos según el conteo, como pueden ver el servidor está cargando súper lento en el fornique, vamos a esperar Ok, vamos a ver cómo se ve el aparatillo ese, ya estoy grabando Juli por aquello, esto va, lo que pase va a estar grabadillo, ojo, ojo en la ferrilla Primer evento del 2019, no creerás cómo termina, a ver, ahora sí hay que ver dónde vamos, a un lugar alto Esa área es pico polar, ¿verdad? Sí, bueno Aquí, man, sí, ahí puede ser A la mano de Dios que nadie nos mate, man, porque faltan 3 minutos Llegué rápido, palo, a ese campo, man, todo mundo va para pico polar, pico, man, pero ahí hacemos una construcción, entonces, vea, llega y agarra arma, man No, man, lo que nos pasa, habíamos como 30 personas ahí, man, viendo la farra del Q, ¿se acuerdas? No, son amistosos, no, hermano No, me son amistosos, no, hermano Agarramos una fifa No, no Véngase a brincar ahí, a hacer salud Ya tengo arma, man, lo tengo ¿Ustedes saludaron? No madre Bueno, quedase aquí Está instalado Ok, ahorita voy madre Sí, ahorita voy, sí Ahorita voy Dame un chance No se ve bien No, no, si se va a ver No, no, ey, 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 ey Sí, 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 sí Paz, paz, paz Le doy al compa, le doy al compa ¿Dónde está? No, 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 no ¿Cuánto falta? Uy, madre, cuando me empezó a disparar me cagué No, hombre, yo lo puse a bailar, madre Sí, sí, me hace un baludo también, madre Le va a darle material porque ya no sé Si no me pasa a ver, madre Pero no nos mate, madre Faltan dos minutos Madre, si subimos aquí hasta gra... No, no creo que lo debíamos saber Deja la picar allá y conseguimos una buena base No, es que tiene que ser sí Bueno, dale, ahí, a ver ¿De dónde, a dónde? No sé De los globos del campe... Madre Madre, ¿solo un arma tenés? Sí, madre No tengo más ¿Qué tenés? M4 Ah, bueno Claro, claro Madre, ahí viene gente ¿Cuánto falta, madre? Un minuto Madre, es que tuviéramos un franco sería pero lo máximo Madre, aquí hay un coche Un coche, a ver Un avión también, palo Es que no, el avión no lo matan, madre Hay gente que es muy mal nacida, ¿no? Ok, hijo de puta El porte se mal y ahora como lo pego así Eso, eso, voy a traer ya a los pericos Uy, ya los traen Uy, madre, todavía no son la unos pericos Acá nos suena algo raro ¿Sí se ve bien desde ahí, papá? Sí, sí se ve bien Ya, ya, ya está pasando Ya, ya está empezando Ay, pero ¿por qué me pones esa pared ahí, güey? Entra Hola Hola Uy, no Uy, ve a la izquierda, Juli Madre, qué pichudo, madre Qué bueno, yo sabía que le iban a romper esto A ver, a ver Al, ala, le va a pegar, le va a pegar ¿Qué va a hacer? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¡Zombie! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Los zombis, man! ¡Se lo dije, man! ¡No! ¡Qué pereza, man! ¡Ay, vea las piedras! ¡Zombies, man! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Eso muerto! Ya, no sé, creo. Apenas me donaba las... ¡Ale, a matar el primer zombi! ¡Zombies de hielo, Skrill! ¡Zombies de hielo, Skrill! ¡Zombies de hielo, Juli! ¡Ay, me están poniendo de acuerdo! ¡Ay, qué pereza! ¡Qué bueno! ¡Otra vez esta mamada! ¡Mira! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya, ahora sí, pe! ¡Mátelo, matelo, Juli! ¡Tira bolas de nieve, güevos! ¡Una vez! ¡Ya, ahora sí! ¡Es hora de morir, papá! ¡Ya no hay amistad! ¡Viva! 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 ¡Pero son muchos zombis! Oye, pero Juli, mae, son zombis. No te van a hacer nada. No te van a matar. No te van a matar. ¡A la verga! ¡Ahora sí, Juli! ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, gente, espero que les haya gustado. Eso fue todo el evento. Muchas gracias.